Bueno, vamos a hacer una sesión, estamos en iniciativa de la ciudad de la cuarta hora ESO, vamos a hacer una sesión de lo que sería el TENDIQS Estudio. Hay un vídeo en el canal, que sí que es verdad que suena un piquín mal, pero bueno, vamos a hacer un piquín más, digamos, más rápido. Bueno, el TENDIQS Estudio, imaginaos que yo tengo este libro, y yo tengo que hacer, estoy incluyendo a una señora que yo he de la voz, yo no me supo, me llamo Aida Fuentes Concheso, que escribió un libro sobre la historia de mi heredadía. Entonces, imaginaos que yo tengo que chaparme ese libro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una cosa que se llama, a ver, de aquí sí, una lectura gruesa. Una lectura gruesa y, pues, yeah, sencillamente leer, bueno, pues, viendo de qué va la cosa, de qué va el tema, pero tampoco, pues, intentar descifrar todos los entresijos de lo que van. Bueno, una vez que tengo esta lectura gruesa, lo que hago yo en un aspecto, pues, hay gente que subraya. Otros, pues, utilicen rotuladores de colores. Y esto ya sería introducir una cosa que se llama lectura fina, ¿vale? Entonces, lectura fina. Una lectura fina, y es como, la lectura gruesa, y es como si viviésemos como un martillo en una plancha, y la lectura fina, bueno, pues, como una cosa que fuese cortando ya ese metal, ¿no? O sea, yo ya voy viendo, pues, qué partes son más importantes, en donde ya, en este caso, la autora de este libro, aporta datos importantes, donde hay cosas que a lo mejor son, pues, para hallar el grano, y a lo mejor cosas, pues, para remarcar otras cosas más importantes, ¿no? Y una vez que tenemos todo esto, que ya, pues, a lo mejor tengo subrayado, tengo hechos unos resúmenes, resúmenes, en hacer un resumen, por ejemplo, de todo esto, que también importante, pues, por ejemplo, resumen del capítulo 1, resumen del capítulo 2, resumen del capítulo, la introducción, pues, a lo mejor saco una especie de, pues, de resumen de la introducción, luego, por ejemplo, pues, en el capítulo 1, pues, que ya en los primeros años de la infancia, pues, voy sacando una especie de resumen de aquellas cosas que ya considerábamos importantes en su infancia, qué pasó con mi padre, qué pasó con la abuela, y tal, ¿no? Y una vez que tengo el traje, y ya este resumen, pues, lo que hacemos son exigentes, ¿no? Hacemos así. Y el esquema, pues, hay gente que utiliza flechas, utiliza, utiliza, yarramas, en el esquema lo que tenemos son ideas principales, hay ideas secundarias, o de ayuda, ¿vale, no? Y lo que hago, y he interrelacionado con flechas, con diagramas, o como a cada uno de los temas, ¿no? Esto que estoy haciendo ya aquí, me refondo ya un esquema de lo que sería, por ejemplo, una demostración activa de técnicas exactas. Entonces, si cualquier persona llega y ve esto, sin haber atendido estos cinco minutos que tuvimos de técnicas de estudio, pues, va a estar perdido, porque va a llegar varios, va a decir, lectura gruesa, subraya, rotuladores de colores, lectura fina, resumen, esquema, ideas principales, ideas secundarias, bueno, no saben, no saben ni qué es, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvo atendiendo a esta maravillosa lección magistral que yo hice, ¿no? Si hubiera estado aquí estos cinco minutos que tuvimos en la clase, pues, ya sabría que viendo esto, viendo el esquema, yo ya puedo soltar el rollo sobre la vida de Aida o puedo soltar el rollo de cualquier cosa, de cualquier asignatura que me dé, o sea, cuando se cogen los apuntes, cogemos unos apuntes que podría ser, pues, como viene el libro escrito, ¿no? Por ejemplo, ella dijo, luego estaba Constante y Mercedes que tenía tres hijos y una hija, Reo, Tina Luisa, Mercedes, era una mujer muy carpechana, conocida por su prudente y frecuentemente se sentaba delante de la casa, en sociedad de conversación con las entidades. Esto sería, por ejemplo, pues, los apuntes que yo estoy tomando, ¿no? Entonces, yo si hago una lectura fina, pues, pues, un paisano llamase Constante, llamase Mercedes, su rayo tenía tres hijos, Fredo, Tino, Luis y una hija, Tino, Luis y Mercerino, y era un caprichano y solía sentarse a la puerta. Esto sería, pues, ya voy a hacer dos, pues, una subrayación, unos colores y una lectura fina, ¿no? Entonces, una vez que digo yo, pues, por ejemplo, familia, padre y madre, cosas no, ¿no? Esta familia tiene tres hijos y una hija. Y los tres hijos ya presentaban, tal y tal, y la hija ya presentaban. Y luego, la madre tenía tres caracteres. sinoscopiar, pero bueno, es una explicación. Características, pues, eres una mujer muy campechana, campechana, pues, a la vez, busco sinónimos. Sociales, dialogarte, habladora, y aparte, ¿eh? Padre, padre, sí, padre, el nombre del padre, la madre, tenía tres hijos, varones y una hija, ¿no? Esto sería, hombres, esta sería una hija, ¿vale? Y luego, la madre, ¿qué caracteres que ellas tenía? Vemos que la madre, por cualquier cosa, a Aida, pues, a lo mejor, pues, teníamos trato con ella, o algún juez, que era una mujer campechana, pero es campechana, ¿qué quiero decir? Que era social, que gustaba dialogar, que gustaba la conversación, y aparte de ser campechana, gustaba, pues, sentarse, a la puerta, a relajarse. Por allá, voy a entrar en aquí. ¿Dónde? Claro, campechana, la izquierda, ¿no? ¿Aquí? ¿Aquí? No, la izquierda, no, la campechana. Ah, eh, campechana, característica, vale, ¿no? Ser campechana, y gustaba, sentarse, y disfrutar, de la tarde, ¿no? Pero a lo mejor, una persona, pues, que, pues, a otra gente, a lo mejor, gustaba, y a echar la partida al bar, pero a ella, pues, por lo que fuese, gustaba ir, sentarse, a ver, pasa la tarde, gustaba ir, pues, hasta cierto punto, la vida contemplativa, y a la verdad, la sociedad, y campechana, ¿no? Bueno, pues, esto que acabamos de, de, de hacer, en este pequeño esquema, son, pues, lo que podían ser, diez reblones, que si tenemos que hacer, diez reblones, más otros diez de otra pregunta, más otros diez de otra pregunta, pues, hacernos y fumar. Yo miro este esquema, tengo a Julia, rama familiar y social, de una familia, que me escribo en este caso, vaya, ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que se ha metido en este estudio, que no se nos enseñe, y que son muy importantes, pues, entre otras cosas, pues, para motivarnos, que yo creo que, de aquí se nos falta, para no nos volver locos, cuando tenéis que enfrentaros, a unos cuantos temas, a unos cuantos folios, y claro, al principio, parece que nos va a costar mucho, porque tengo que hacer una deuda gruesa, una deuda fina, pero, a medida que cogemos esto, yo como cuando entrenamos, cuando practicamos algo, pues, eso ya después, ya nos salió automáticamente, y yo ya, hago la elección rápida, y ya casi inmediatamente, lo hago en su rayada, y viendo las cosas, que son más importantes. aquí las mujeres, aquí las mujeres, aquí las ventajas, con el tema de su rayado, y tal, porque son, tenéis el cerebro, mucho más estructurado, pues, para determinadas ideas, y eso más, ¿no? Bueno, y una cosa rara, pero bueno, sí que ya, a lo mejor, nosotros somos más pasotas, pero tú ves los apuntes, de una mujer, y son mucho más estructurados, y más, para que, y, 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 pero bueno, esto ya que serían, técnicas de sus hijos, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Pues subimos el vídeo, y...